Sí, 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 sintonizanos, Tamesis Estéreo, 107.4 FM Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de Tamesis Estéreo donde les daré a conocer cuáles son las canciones más sonadas y más programadas por todos los oyentes. Empiezo contándoles que en el top número 5 se encuentra Argemiro Jaramillo con su buen tema musical, Que No Se Metan. Ni me consignan el jornal cada semana, Entonces no sufre ni dejen que yo viva Como a mí se me dé la regalada gana. En la casilla número 4 se encuentra Dios en el Ramírez con Despechao y Que. Uno despechao, que hasta lo que sea. En la posición número 3 se encuentra Cristian El Palomo. Con su buen tema musical se nos acabó el amor. Ahí se lo dejo para que lo disfruten. En la número 2 se encuentra Luisito Muñoz y Fernando Burbano con su buen tema musical Tu Pasaje al Olvido. Ya no me asusta perderte Muy claramente te digo Que te has ganado el pasaje Que va directo al olvido Y la número 1, la más sonada, la más programada, la que los oyentes no paran de pedir. Una canción interpretada por el charrito negro, a punta de trago. Ahí se la dejo para que la disfruten. A beber, a beber y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no tráigame otra botella Mis amigos y les tengo el recomendado Para esta semana Mili Jaramillo Con su buen tema musical El Hombre de Mis Sueños Recordándoles además que Mili Jaramillo Si Dios no lo permite Estará acompañándonos el 18 de junio En el evento del Sistema, el evento de la familia Los dejo con su buen tema musical de Mili Jaramillo Para que lo soliciten a través de nuestras líneas de Tamesis Estéreo El Hombre de Mis Sueños Bueno mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de las canciones más sonadas, más programadas por todos los oyentes. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Sintonizanos Tamesis Estéreo 107.4 FM